Quintana Roo volvió a romper los récords en materia turística durante el recién concluido 2023, por lo que la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, reconoció el gran trabajo en que la gobernadora Mara Lezama ha brindado al sector para lograr estos resultados. Cancún se sigue consolidando como el destino turístico líder de México y de Latinoamérica, para muestra a los 21 millones de turistas que se recibieron en los 12 principales destinos del estado, un 8% más que el 2022. Estos logros son gracias a las acciones coordinadas de promoción e impulso turístico que realiza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra gobernadora Mara Lezama, aseguró la senadora Maribel Villegas Canché. Me parece importante destacar que este trabajo coordinado entre la federación y el estado tiene como resultado un franco bienestar para las y los quintanarruenses, pues luego de las situaciones tan difíciles que vivimos en la pandemia como estado turístico, reactivar de esta forma el sector ha sido mérito de este trabajo conjunto. En mi caso, como integrante de la Comisión de Turismo del Senado de la República, siempre he aportado mi granito de arena para que el sector crezca, y hoy es una realidad tangible que se ve en los resultados, agregó la legisladora morenista. De acuerdo con el gobierno estatal, en 2023 se superaron los 21 millones de dólares en derrama económica en el ramo turístico, lo que equivale a un 12% más que en 2022, mientras que los puertos quintanarruenses recibieron más de 6.1 millones de cruceristas y en las terminales aéreas se rompió el récord de 33.7 millones de pasajeros.